¡Suscríbete al canal! 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 tu tanque está marcada en el mini mapa en la esquina inferior derecha de la pantalla al cruzar el pantano tiene en cuenta que las dificultades del terreno reducen la velocidad del vehículo y la capacidad de maniobra cruza el pantano cruzado 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 y el vehículo enemigo y el vehículo enemigo para una mayor precisión espera que el círculo de puntería se achique espera que el cañón se desbloqueado antes de disparar de nuevo están dañados objetivo fijado ahí está chico ahí está chiris nice lo destruimos felicitaciones han destruido tu primer enemigo anda a la posición de disparo está marcada en el minimapa en la esquina inferior derecha de la pantalla me está segundando y anda soy tu padre vamos acá a ver qué pecs antes de disparar espera a que el círculo de puntería encaje en el objetivo no penetramos su blindaje movete a una posición de tiro mejor siempre es más difícil penetrar el blindaje frontal no, tengo que ir para allá los tenemos aguanta, aguanta, deja que me pongo para allá no me dispares cabrón no muevo ahorita vas a ver lo que es acción destruí el vehículo enemigo apunta a los lados y a la parte trasera esas son las partes baterías de cualquier vehículo habilitar auto apuntar para evitar ser blanco listo para disparar objetivo liberado mantenerte en movimiento habilita auto apuntar para facilitar la batería en movimiento no, por madre puede evitar esa madre destruye el vehículo enemigo encantado tirando SWAC le falta poner tirando SWAC auto apuntar hará el trabajo están dañados tirando SWAC y disparando de reverso mami de reverso perforó completamente su blindaje estoy tirando de hula que chingados ¡Mátalo cabrón! ¡Mátalo cabrón! ¡Están fuera de combate! buen trabajo has destruido un vehículo enemigo fuertemente blindado movete a la posición marcada y detecta al enemigo busca y destruí al último tanque enemigo solo se puede detectar vehículos enemigos dentro de tu rango de vista escondete en los arbustos para ocultar tu posición usa los arbustos y follajes para hacer que tu tanque sea más difícil de detectar o forma que los vehículos estacionados son menos visibles utiliza el modo francotirador para apuntar a objetivos a largo alcance destruí el vehículo enemigo listo para disparar mejoró completamente su blindaje autoapuntar no es eficaz objetivo liberado movimiento a larga distancia apagar ok perfecto no es sucede que pedo vale no es sucede es sucede que pedo mi carácter no da no queda no queda no queda raros ¡Acabamos de rebotarles! ¡No mames! ¡Otra vez! ¡Ese rebotó! Yo no recuerdo para qué era la tecla, ¿eh? Pero tenemos... ¡Objetivo fijado! ¡Vamos a buscar otro blanco! No le he dado ni uno ¡Listos para disparar al blanco! ¡Están dañados! Vieron apuntarnos que no servía, güey, si sirve ¡Objetivo desbloqueado! Te vi ¡Objetivo fijado! ¡Los tenemos! ¿Qué hubo? Así era, papá Ese güey no sabe cómo... ¿Cómo es el show? ¡Están dañados! ¡Dambi! Esta guancha de ese vato Estaban a ver... ¡Adiós! Busquemos otro objetivo ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Has aprendido a ocultar tu posición y disparar a objetivos a larga distancia! ¡Entrenamiento completado con éxito! ¿Qué hubo? El alfalto ya es super pro en este pedo ¡Oh, no mames, güey! Seis mil pancholares y trescientas estrellitas de Mario Nada más Control de básicos de vehículos, disparar a estudio de enemigos, zona de penetración Rango de visión Bueno, ok, vamos a darle A ver Saludos, jugadores ¡Ay, cabrón! Este corto video los introducirá en la interfaz de combate básica Por lo que será más... Ya quedó este pedo Ya quedó listo, anda Estoy listo para la batalla Entonces, bueno, vamos a estar jugando, señores Hasta aquí les dejo el video Vamos a estar jugando Este super, super jugazo que se llama World of Tanks Ojalá que les guste Descarguenlo Vamos a estar jugando con ustedes en streams, en Twitch Y aquí en YouTube Entonces, pues bueno Nos vemos en la próxima banda Yo soy ElFalta90 Y listo Bye